Las instalaciones de la justicia penal oral federal se establezcan en los terrenos aledaños a los reclusorios, permite, entre otras ventajas, evitar el traslado de los imputados, con lo que se salvaguarda de mejor manera su seguridad, así como decía yo, de las víctimas o ofendidos y de quienes deban intervenir en las audiencias. Creemos que con este acuerdo y con esta suma de voluntades abonamos a la tarea que tenemos todos que cumplir, que es la mejora en la impartición y la procuración de justicia.